En la cochera de su casa, en La Punta, con apenas 27 años, Liliana Mayo creó el más ambicioso y revolucionario proyecto para la época, que le cambiaría la vida a miles de familias. Una escuela para niños con discapacidad intelectual. Dios me puso a una niña con autismo y me cambió la vida. El ver que en Perú hace 43 años no había métodos efectivos para tratar a estos niños. Creía que no podían avanzar. Una niña con autismo que conoció en sus prácticas como psicóloga en sus últimos ciclos en la Universidad San Marcos. Yo quería ser una psicóloga clínica, quería estar en hospitales, pero preguntaba mucho y por preguntona me mandaron de castigo a educación especial. Y yo dije tres meses y me regreso a la clínica, pero el castigo resultó en mi pasión. Los padres de Liliana, ambos médicos farmacéuticos, no dudaron un segundo en apoyarla. Comenzó con ocho alumnos y poco a poco cada vez más familias sabían de su labor. Liliana cuenta que juntar el dinero para mudar la escuela de su cochera a esta sede implicó tocar muchas puertas. Le dieron miles de negativas, pero nunca se rindió y con un fondo internacional creó el centro Ann Sullivan, nombrado así en honor a una educadora que admira y que como ella había dedicado su vida a los niños con autismo. Lo que yo quería es que los alumnos participaran en la construcción y conseguimos un arquitecto que lo permitió. Muchos arquitectos dijeron no, van a haber accidentes y todo, pero 30 alumnos participaron en la construcción de nuestro edificio. Y te digo que cada día yo aprendo más de lo que nuestros alumnos pueden alcanzar. Liliana tiene un hijo biológico, Alonso, pero miles de hijos del corazón a los que dedica todo su tiempo y amor. Muchos de ellos llegaron con 3 o 4 años y ahora son jóvenes independientes que sostienen a sus familias, como Juan Carlos, quien tiene 27 años, autismo y trabaja en una prestigiosa empresa internacional. Es la mejor directora del Centro Anselo en el Perú y a la vez mi propia segunda madre. ¡Ay, Juan Carlos! Somos amigos en las cosas positivas que nos han pasado, en tantas cosas. Y yo muy orgullosa, hija de ti, a ser un mundo diferente, un mundo donde realmente las personas con habilidades diferentes se les dé esa oportunidad de ser incluidos en la sociedad como tú, como yo. Esa pasión y entrega han sido reconocidas por la reina emérita Sofía de España, el gobierno peruano con la Orden del Sol y decenas de reconocimientos internacionales. Pero Liliana, fiel a su estilo, lo toma como humildad y se concentra en seguir dando amor a través de la educación y la inclusión. ¡Ajuliva! 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 ¡Ajuliva!